Esta es HMS 96.5, la emisora que te trae, Disney You Nice, J Balvin. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Y Mark Antony. Le fui poniendo un poquito de amor. Ritmo 96. Number one, number one, in good concert. Son las 8.36 minutos. Hoy se cumple 50 años del despegue de la misión Apolo 11 a la luna. CBS tiene una transmisión especial en el día de hoy. La cadena CBS fue uno de los canales para entonces que tuvo la mejor cobertura de todo esto. Y aquí en República Dominicana se transmitió por el canal 4 la llegada del hombre a la luna. Y la historia de cómo esto se logró llevar a la televisión dominicana es bien interesante. Para la fecha, todavía en República Dominicana no se contaba con satélites. Todavía en el año 69 de República Dominicana, creo que el primer satélite llegó exactamente a final de ese año y lo tuvo Color Visión, si no me equivoco. Si no me equivoco. Color Visión fue el primer canal a color de República Dominicana y se fundó a finales del año 69. En la ciudad de Santiago. Luego lo trajeron aquí a los estudios para la capital. Y creo... Hay una disputa entre el 11, entre Canal 9 y el Canal 7, hoy Antena Latina, que antes era Reintel, que fue el primer canal privado que hubo en el país en el año 59. Dicen que a ese señor era muy amigo de Trujillo y que por eso le dio la licencia para tener un canal. El dueño de ese canal, el apellido Bonilla. Pero esa es una historia que, para tener algo aquí en la época de Trujillo, había que ser amigo sí o sí de Trujillo. Exacto. Eso no era opción. Tú al que aquí tuvo o no tuvo problema, era amigo y quería a Trujillo. Tú al que tuvo algo y era privado y no chocó con el jefe, tenía que ser querido por el jefe. Bueno, volviendo al tema de la transmisión de la luna, esa transmisión, los que llegaron a ir al Museo de la Radio y la Televisión, que estaba en la Televisión Dominicana, ahí contaban la historia de esa transmisión para la República Dominicana. Había un apartado de cómo fue el proceso. El ingeniero Don Lulio Moscoso era el técnico en jefe del Canal 4 para entonces y duró muchísimos años. De hecho, ese museo llevaba su nombre. No sé si todavía está abierto. Creo que su hijo siguió trabajando en el Canal 4 y él falleció hace ya unos 12 años, más o menos. Está bonito el Canal 4, estaba ya en estos días. Lo remodelaron. Muy bonito. El asunto es que para poder ver la transmisión en República Dominicana, ¿cómo se logró eso? Pues se hizo utilizando la creatividad. El dominicano siempre ha sido creativo. Y cuando tú cuentas con recursos limitados, tienes que valerte de lo que tú tienes para poder lograr lo que deseas. En Puerto Rico lo transmitió el Canal 2, que es hoy Telemundo. Telemundo fue uno de los primeros canales de Puerto Rico. El propietario, ahora se me olvidó el nombre del propietario de ese canal, que era dueño del periódico El Mundo también en Puerto Rico. Por eso se llama Telemundo. Y de WKQ, la emisora de noticias, que antes se llamaba Radio Reloj, WKQ Radio Reloj. El asunto es que ese canal transmitió y en toda la zona este, llegando hasta casi la Romana, la señal de cobertura del canal, de ese canal de televisión, se podía captar. En la televisión, sí. Bueno, en esa época no estaba tan cargado el espectro de a nivel eléctrico, las señales viajaban con mucho más facilidad. Y de hecho, yo llegué en mi casa al Canal 12, que es el canal de Mayagüez, que era la repetidora en Mayagüez de Telemundo. Yo llegué a verlo. Estoy hablando del año 98, 97. No es de que se veía nítido, pero tú llegabas a captar algo. Estoy hablando de Sábana Perdida, ¿eh? Hace veintipico de años. Y yo era bastante curioso, me gustaba mucho joder con eso, ponerle vayas a las antenas, amplificadores y amplificadores de señal y toda esa manera. Yo vivía jodiendo con eso. El asunto es que, ¿qué hizo este señor? Bueno, él puso un receptor de la señal en la ciudad de Higüey. Entonces, a través de microondas, tomaron la señal del Canal 2 de Puerto Rico. Y a través de enlaces de microondas, trajeron la señal. Creo que fueron tres o cuatro puntos de enlaces de microondas que utilizaron hasta traerlo aquí a la capital y transmitirlo para el resto del país. Y así pudimos nosotros ver la llegada del hombre a la luna. Que fue un acontecimiento memorable. Los que vivieron ese acontecimiento, ya sea que lo siguieran por la televisión, los que estuvieron en la dicha de contar con una televisión, o por la radio, en ese momento donde había televisión en Occidente, excepto en Rusia, que no lo pasaron ni muerto, en la Unión Soviética, el mundo se detuvo, se detuvo a ver esta proeza del hombre. Muchos dicen que esto no pasó, que esto fue una vaina que Kubrick produjo, una transmisión, una vaina. Y hay un documental en Netflix que habla de eso, de que realmente fue una producción y tiene toda una teoría de que dónde estaba el estudio y en qué zona de Nevada. Nevada, fue que, no, 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 en una zona desértica de Nevada, fue que hicieron ellos el montaje del escenario, la vaina, para simular la llegada del hombre a la luna. Bueno, yo de verdad, yo después que vi el documental estoy como un adolescente cuando se besa con un amiguito y con un amiguito. Yo estoy indeciso. No, de verdad, porque tú ves el documental, y es la verdad, tú ves el documental y tú te pones a cuestionar. Y dices, coño, tiene como lógica. Pero también me puse a ver unos videos de terraplanistas y lo que ellos plantean, lo plantean con mucha lógica y cualquiera duda. Es verdad, es que esos documentales realmente te ponen a dudar. Lo que dicen es que la Tierra es plana. Sí. Pero el problema de ellos es que en la página de Facebook se dice ellos, estamos alrededor del mundo. Entonces, alrededor. Si tú eres terraplanista, no puedes estar alrededor del mundo. Es verdad. No. Es verdad. ¿Verdad? La coherencia, por favor, mi niño. Hay que ser coherente. Bueno, pues hoy se cumplen 50 años del inicio de esa misión. Y te lo habla de esa experiencia. Que indiscutiblemente cambió el rumbo de la humanidad, en todos los sentidos. Legal. Bueno, eso sirvió no solamente para demostrar que el hombre podía hacer lo que se propusiera. Era simplemente demostrarle a los rusos que ellos estaban mal antes. Sí, pero el hecho en el momento... Por eso no hemos vuelto, porque no nos interesa ya. No, pero en el momento parecía algo imposible. Eso es así. Eso es así. Y ciertamente el hecho de que no se vuelva para allá, está todo desamillonado. Estamos hablando de lo que equivaldría ahora mismo a 20 mil millones de dólares se gastó en esa sola misión. Y a 20 mil millones de dólares se gastó en esa sola misión. Entonces, gaste esos cuartos, está como fuerte. 20 mil millones de dólares. Sobre todo porque ya no están los mismos intereses detrás. Bueno, pues, CBS va a tener un especial el domingo, que creo que es cuando se cumplen ya los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y toda esta semana también CBS va a estar rememorando. Ahora se me olvida el nombre de ese locutor, que era el áncor de noticias. Fue el mismo que dijo cuando mataron a Kennedy, etc. Era el áncor de ellos, uno de los más legendarios de los presentadores de noticias de Estados Unidos. Que murió no hace mucho, ¿verdad que no? Murió no hace mucho, exactamente. Yo recuerdo su muerte, pero su nombre ahora no me viene a la cabeza. Pero sé de quién habla. Sí, sí, sí. Son las 8.44. Venimos con Don Luis Minaya. Don Luis. Y más para adelante, seguimos hablando de más cosas interesantes aquí en el ritmo de la mañana que están pendientes. Porque hay algo que anunciamos temprano que tenemos que preguntar aquí. Venimos con Don Luis luego de esta, así que no te quites.